¡Hola amantes del tenis! Hoy os traigo el partidazo de Carlitos Alcaraz contra Nova Kyokovic En máxima dificultad y con Carlitos sin las ventajas de un entrenador Ya que lo he creado desde cero El juego lo estoy emulando en PC Y si queréis que os traiga una guía de cómo crear a Carlitos O de cómo instalar el Top Spin 4 en PC Quiero que este vídeo reciba un apoyo desorbitado En forma de likes, suscripciones y comentarios Un saludo, disfrutad del partido y hasta más ver Adiós ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ándzal! ¡Gracias! 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 ¡Mujer! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Jakovic! ¡Jakovic leads 2 games to left ! ¡Cofín Vyan! ¡Help! ¡Gracias! 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 ¡Left, 1st serve! ¡Por favor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, 2 Das Bates! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, 3D! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hip-Hop! Dos. ¡Hip-Hop! Ruiz. Adelante, coño-nojo. ¡Gracias! 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 ¡Fuerza! ¡Agí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva Gantel! ¡Gracias! 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 ¡Be quiet, Leeds! ¡Thank you! 1-0 2-0 Jocko 3-0 1-0 4-0 1-0 Jocko 4-0 1-0 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!